¡Lo que sea! Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang ¡Lo que sea! Pero que me llaman loco porque soy autor También borrachón porque tomo ron Si tengo mi jeba, me dicen pa' acá Si me dejo el pelo, me dicen Tarzán ¡A ver, María! Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang ¡Lo que sea! Pero llamenle ¡Qué bien! ¡Otra lo que me llamen! Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang Como quiera que me ponga, me lo haga pintar Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang 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 ¡Pínteme de colores pa' que me llamen Superbang Pítame de colores pa' que brilla mi superman Oiga, de un criticón cuya envidia contra mi persona la arma Y se empeña en criticarme porque quizás no me entienda Que Dios me libre y me despienda Pítame de colores pa' que brilla mi superman Que vida esta señores, de mentidos y chismosos Que te pitan de colores con colores horrorosos Pítame de colores pa' que brilla mi superman Si el montado y su chifarío No salvaría el hombre en un peal con todo su poderío Pítame de colores pa' que brilla mi superman Y si todo el mundo supiera lo que todo el mundo habla de todo el mundo Nadie le hablaría a nadie Pítame de colores pa' que brilla mi superman Oiga, y si los que hablan más de mí supieran lo que yo pienso de ellos Hablaría el peal Pítame de colores pa' que brilla mi superman Píntame como quieras y todavía en esta vida no pinto nada Ahí Ella A pintar todo el mundo Con brocha gorda también Su pincelito, su pincelito, su pincelito, su pincelito No me da el pincel Aplausos ahí para los pintores